¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera de Corea en Madrid Y vamos a continuar, estamos por supuesto con la mejor serie del canal, tío, la mejor serie Estamos en enero del año 2022 ya, estamos en la tercera temporada Y hoy vamos a recuperar a un jugador que hemos cedido Y que es necesario, porque Koulibaly sale solo en tres meses, ese jugador Es Rafael Varane Es que, a ver, es que, bueno, os pregunté Ha habido debate, pero yo creo que Varane gana claramente A ver, sobre todo, es que por temas de espacio, tío Es que solo por temas de espacio ya, es que es mucho más rentable recuperar a Rafael Varane Que comprar otro central y después ocuparnos de vender a ese central ya la próxima temporada, ¿no? Ya, fichar un jugador significa ponernos en 52 jugadores, el máximo, el tope No podríamos traer a nadie más Así que vamos a recuperar a Rafael Varane Y, importante, a ver, importante 75 y medio de valor 75 y medio 75 y medio 78 El valor incluso ha subido Vale, si sube Si sube yo no me voy a quejar Me habría quejado si hubiese bajado No ha sido así El valor de Varane ha subido Cosa que agradezco, pero tampoco va a cambiar mucho No creo que vaya a cambiar mucho ¿Y qué es esta mierda? ¿Cómo que Varane sancionado? ¿Qué? Por cierto, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta 89 de ritmo he desmilitado, 89 de ritmo Rafael Varane No sé si os habéis dado cuenta de ese detalle A ver, aquí hay algo que no me encaja Por cierto, que antes la voy a poner aquí ¿Por qué Varane está sancionado? ¿Sancionado de qué? ¿Sancionado de qué? ¿De qué está sancionado Varane, tío? No entiendo No entiendo, no entiendo ¿De qué está sancionado Varane? ¿Se acaba de llegar? Si lo acabamos de recuperar de cesión ¿De qué está sancionado? ¿Está sancionado de un partido de liga con el Dormu Y me lo pongo yo? ¿O cómo funciona esto? ¿Un partido de sanción competición nacional? ¿Un partido de sanción competición europea? ¿Qué dices? ¿Qué? Voy a mirar, tengo aquí las estadísticas Varane tenía Dos tarjetas amarillas Y una tarjeta roja Dos tarjetas amarillas y una tarjeta roja Vale, como mucho puede tener Una sanción O en competición nacional O en competición europea No sé qué es esto No sé qué es esto Pero Varane está sancionado Vale, bueno Pues hemos recuperado a Varane Bueno, cuando se le pase la sanción Esta vez del partido de liga O bueno, de esta final de la supercopa Podrá jugar ya los partidos de liga Y de Champions se perderá la ida de octavos No entiendo No entiendo muy bien esta sanción La verdad, creo que es un bug Y sin el creo Es un bug Es un bug de que va a tener Un partido de sanción En competición europea Y otro en competición nacional No tiene sentido Es que no tiene ningún sentido No, no, no A no ser que la roja Que le sacasen con nosotros Fuese en el último partido De la fase de grupos de la Champions Y le hayan sacado una roja En el partido de liga Que haya jugado con el Borussia Dortmund Que ya sería mucha casualidad Que de hecho Yo no sé si el Dortmund ha jugado Porque la liga alemana Para en enero Hasta finales de enero Si no me equivoco Entonces creo que no ha jugado Con el Dortmund Si no ha jugado con el Dortmund No ha podido expulsarlo con el Dortmund Por todo la expulsión Tiene que haber Un partido con nosotros O una acumulación de tarjetas No había acumulación de tarjetas No ha habido más una expulsión Así que es imposible Se ha bobeado Se ha bobeado Ya está Se ha bobeado Pues nada Pues perdamos a Varane Para la final de la Supercopa Lo había recuperado ya Porque teníamos este partido Si no podría haber esperado Un poco más Pero si lo recupero Y de repente Parece que con una sanción misteriosa Pues nada Pues sanción misteriosa Para Rafael Varane Y por cierto La lesión de Frenkie de Jong ¿Cuánto tiempo era la lesión De Frenkie de Jong? Porque la verdad es que Voy un poco perdido Vale Voy un poco perdido Estos últimos días Recupero Recupero información A ver Ah si se me van a Vale 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 No recuerdo No recuerdo Yo esto Més y medio Més y medio Més y medio De lesión Que guay ¿Verdad? Més y medio Pues nada Pues canté Que parecía que se iba No, no, no No, canté No vas a ninguna parte Y Rakitic Que sí Que al final Rakitic Que sí Que eres suplente Al final Por insistencia Pues suplente Rakitic Vale Partido de Supercopa de España Contra el Barça Final Hemos tenido un comienzo de episodio Raro No nos vamos a engañar A ver Es bastante raro Estamos teniendo un inicio bastante raro Bastante Trabado Recuperamos a Varane De repente aparece con una sanción misteriosa En Europa Y en Liga O en competición nacional Y competición europea No, no lo sé De Jong que se lesiona Un mes y medio Julival y tres meses No sé Final de Copa contra el Barça Juega de Militao Tercer central del equipo en este momento Cuarto Cuando se entran todos recuperados Y vamos a por esa final Vamos a por otro título más Ahí tenemos a Raúl González Blanco Para esta final Esta final de la Supercopa de España Jugamos en el Wanda Metropolitano Sabéis que en la vida real La Supercopa se lleva a Arabia Aquí no se lleva a Arabia Aquí se juega a final En un estadio español Han elegido a un Metropolitano Como podrían haber elegido cualquiera Pero bueno Jugamos en uno de los grandes estadios Sin duda de aquí de España Juega Sané Como nuevo titular Juega Harry Kane El nuevo tridente Vamos a verlo en acción Vamos a ver A Kanté Que parecía que se iba al banquillo Y vuelve a ser titular ahora Con la lesión de De Jong Que acaba de llegar Vamos a ver cómo va a funcionar esto No es Koulibaly Es Militao El que defiende Y no, no he podido parar Griezmann Con Koulibaly Eso no entra Con Koulibaly Eso no entra Oh Kane Con Kanté Madre mía Que conexión De verdad Que pase de Harry Kane Espectacular Y Kanté Que tiene Tiene llegada Tiene bastante llegada Y marca el empate Que buena entrada Dibala Dibala Que le va a aguantar El cuerpo A la ingles Va a malar Y va a salvar Tere Stegen Con el pie Ojo Los tacones Casemiro Kanté Y Harry Kane Ahora sí Es el que marca 2 a 1 Remontamos ese gol De Antoine Griezmann Y justo En la última jugada De la primera marta Así que bien Gol psicológico De esos que se llaman Y poco más Casemiro Kanté Que juego De taconazos Que juego De taconazos Que tiene Este Madrid Casemiro Con Kanté Con Harry Kane También el primer gol Ha sido Kane El que Ha dado ese Taconazo A N'Golo Kanté Gran participación De esos dos medios También de Harry Kane Como 9 Mbappé rompiendo Por banda Siempre Y bueno Pues Dibala Es el que veo Un poco más perdido No encaja en esa posición Pero bueno Va a seguir jugando ahí Ojo Casemiro Con Dibala Y Dibala Que decía yo Que no estaba bien ahí Pues Pues ha aparecido Ha aparecido Y ha marcado Y igual no está mal Ha pitado falta De Casemiro Por eso Se ha puesto Artur en medio Se ha ido Casemiro en potencia Y ha pitado falta De Casemiro En el ataque Increíble Pero bueno Da igual Hemos ganado el partido 3 a 1 Ganamos al Barça Y conseguimos un título más La Supercopa De España Vale Tío El micrófono Y lo de la batería Y lo de todo eso Me cansa De verdad Tío Eso puede llevar años Saliéndome ahí Tío Es increíble Está bugadísimo En fin Aquí tenemos el título Vamos a ver Como levanta Nuestro capitán Nuestro capitán Virgil van Dijk Lo está viendo aquí Que capitán Es nuestro capitán En el Liverpool Y en el Madrid Curioso Curioso Pero así es Ahí tenemos a Banda Ahí que coge la copa Coge el trofeo Y lo va a levantar Conseguimos otro título más ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Tenemos cifra? ¿Tenemos cifra? Ojo Tenemos cifra Pues van 7 Ese sería el octavo Ese sería el octavo título Que sumamos en esta serie En esa tercera temporada Pues eso Buen partido Buen partido En líneas generales El Barça Ha tirado una vez Y ya está Ha tirado una vez Mejor del partido Para Kanté Yo creo que Harry Kane Ha sido mejor Yo creo que Harry Kane Ha sido mejor Con esa asistencia En el primer gol Con ese segundo gol Que ha marcado En el tercero Creo que no tienen participación Pero bueno Creo que ha sido mejor Harry Kane Que en gol o Kanté Aunque sin duda Han sido los mejores Del partido seguido De Casemiro Casemiro también muy fino Bien pues eso es Lo que nos deja Esta supercopa de España Este partido que jugamos hoy Y vamos a ver Qué pregunta Hola ¿Qué tal? ¿Entramos? Vale Todo el mundo ha quedado Impresionado Con el nivel de confianza Que han mostrado Tus jugadores Esperamos una victoria Tan clara Ante el Barcelona En un escenario Como la final Pues Somos unos auténticos Profesionales Claro Que me chigue En plaga forma ¿Qué opinas de su actuación En el partido de hoy? Bien Pero bueno Tampoco me ha parecido No me bajo fiendas A ver Bien Pero tampoco Si tuviese que destacar A alguien No sería Kimmich Una contundente victoria De hoy Con el resultado 3-1 ¿Estás feliz Con la actuación De tu equipo? Hombre A ver Ahora toca centrarse En el siguiente partido Pero sí Hombre Hemos estado Bastante finos Hemos estado Bastante finos Vale pues ahora Continuamos Se toca continuar Con el mercado ¿Esto qué es? Bueno eso que es Gozier Ha rechazado La cesión Al Wolfsburg Este tío es tonto ¿O qué? No sé por qué Ha rechazado irse Lo que sé Es que Varane Cumple O ha cumplido Sanción Mejor dicho Y eso sí Es importante Que Varane Haya cumplido Sanción Y pueda jugar ya Es importante No quería que el bug Se continuase En el tiempo Bien ahí veis La clasificación De esta De esta primera vuelta Para que mentir A ver A ver A ver A ver A ver Será una broma Será una broma Nuestro enemigo Es entrenador Que tan caro Nos vende siempre A los jugadores Que es un Entrenador molesto Para negociar Eh Josep Josep Guardiola Y Sala Ha sido nombrado Manager del año Por su gran campaña En una meta de tracidad ¿Quién elige esto? No, no, no ¿Quién elige esto? Campeones de Champions De la Liga De la Copa La Supercopa de España A la Supercopa de Europa Y el manager Del año Es para Guardiola Eh, que si lo ves así Pues lo ves así Pues lo ves así Pues lo ves así Y ya está Pero no No, las cosas no son así Las cosas no son así No, no, no No deben ser así ¿Qué es esto? Vaya, vaya Te esperan grandes cosas Del debut de Alba ¿Cómo que del debut de Alba? Ha fichado Jordi Alba Por el Barça Ah, vale No sé Jugador de la competición Campeo Muy bien Ganador de Real Madrid A la Supercopa Y el 11 del año Vamos a ver el 11 del año De la UEFA 4-4-2 Es decir Que no van a estar Todos mis jugadores Eh, no pueden estar Por formación No pueden estar Todos mis jugadores Ola Kimmich Van Dijk Kulibaly Robertson Kanté De Bruyne Casemiro Rodri Y arriba Mbappé Neymar ¿Quién queda fuera? De nuestro 11 actual Queda fuera Eh, bueno Quedan fuera Dybala y De Jong Pero a ver Dybala y De Jong Acaban de llegar De nuestro 11 Que era Casemiro Kanté De Bruyne Están los 3 centrocampistas Están los 4 defensas Y el portero Y están en Mbappé Neymar Solo faltaría Messi De nuestro 11 Solo falta Messi Y no puede estar Messi Por cuestiones de que Hay un 4-4-2 Que no hay más Y han puesto a Rodri Jugador de Manchester City Entiendo que el City Habrá hecho una gran Premier Quizá ha ganado Algunas de las copas también Y por eso Por lo que le dan En el manager del año Guardiola Pero Me parece una broma A mí Me parece una broma Mira Goziano había rechazado Al Wolfsburgo Y un día después Acepta al Leicester Vale Me gusta eso Por lo menos se va Y de la fuente Que no se va Vamos a ver de la fuente Vamos a ver de la fuente Vamos a ver de la fuente Que es que No te estoy preguntando Si te quieres ir Es que te estoy Diciendo que te vayas Te estoy diciendo De la fuente Vete Vete Y nada Pues Convertido Otra Levante En pica el ojo Si Nos estaréis dando cuenta Supongo A ver Que calendario Que calendario tenemos Levante Zaragoza como visitantes En la copa del rey Mira 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 Ese partido Me parece Una trampa total Me parece que Van a jugar los suplentes Y van a perder Pero voy a sacar a los suplentes Es el Zaragoza Es un equipo de segunda división Y por mucho que quiera Joderme el juego Hay que tener unos límites Hay que tener unos límites 1-4 Doblete de Kylian Mbappé Doblete de Harry Kane Que ha abarcado Dos a ese penalti Me trampa que goles A mi me da igual como sean Harry Kane Que ya está opositando Al equipo del año De la próxima temporada Del próximo año Porque el de este Evidentemente no No ha podido estar Dani Gómez al Stuttgart Gracias Gracias por mandarme Al menos la oferta Yo no sé si el jugador Se va a ir o no Pero por lo menos Me ha mandado la oferta Se agradece el detalle Aquí vamos a poner 18,5 17,5 17,5 Sí porque no quiero No quiero que rechace Quiero que al menos Que me pague Entre esas dos cifras Y aquí se ha ido Concier cedido Por tanto queda un hueco Para entrenar por ejemplo A Mariano García ¿Quién es Mariano García? Pues es este jugador Segundo delantero 59 y media Que no sé que potencial tiene A ver si lo subimos a 60 Y vemos si va a ser bueno Malo Otro mundial Vale continuamos Tenemos ese partido De 16 avos De la Copa del Rey Contra Zaragoza A Madrid En la vida real Le ha tocado Unionistas Unionistas de Salamanca De esto cuando suba este vídeo Es probable que ya Se haya jugado el partido No entiendo que habrá ganado Madrid Ahora es cuando cogéis este clip Y me vaciláis Porque Unionistas Se ha eliminado el Madrid Pero nada Eso no va a pasar Nada Eso no va a pasar No, no, no Eso no va a pasar Por muchos suplentes que saque Es el Madrid Tío No puede No, no, no No podemos vivir un Alcor Con Azo 2.0 Bueno, Zaragoza Zaragoza A ver, el equipo titular Está para jugar Pero Es que no sé qué hacer Esto funciona así O tiro a la Copa O tiro el siguiente partido De la Liga ¿Qué vale más? ¿O qué es más importante? ¿O qué es más probable de ganar? Pues es más probable De ganar este con los suplentes Que el siguiente Porque este es un equipo De segunda Yo no sé qué va a pasar Pero Zaragoza Madrid con los suplentes Vale, ganamos Ganamos A ver Esto es lo normal Pero ¿Qué hay este año normal? Dentro de la simulación ¿Qué es lo normal este año Dentro de la simulación? Pregunto ¿Hay alguno? He leído en comentarios Estos últimos días A alguien de decir que Este año era incluso Más fácil ganar Fuera que en casa Pues tiene toda la razón Pues tiene toda la razón, tío Solo hay que verlo Con los suplentes, tío Con los suplentes He ganado más partidos Fuera que en casa Pero esto es Esto es Estadística 100% Estadística 100% Si hacemos una Una suma de todos los partidos Que hemos tenido en las series Este año Estoy seguro de que Se ganan más partidos Con los suplentes Fuera que en casa Esto es así Maronis Alfaro Me prometiste que jugaría Y ni siquiera me has convocado La verdad es que quiero venderlo No, no, no No sé Es que quiero venderlo Oferta por Fede y Valverde Del Hoffenheim No, a ver si es que no A ver si es que no Lo de Dani Gómez Paga los 22 y medio Ojo Viene fuerte el Stuttgart Pero no se lo va a llevar Por ese precio Eh, no por nada No tengo nada En contra del Stuttgart Pero Pero si paga 22 y medio Con esa facilidad Pues yo te voy a pedir 25 Morro menos, ¿no? Que no pago 25 Y quedamos en 22 y medio Pasa 22 y medio No pasa nada No pasa nada Pero es a 25 Yo creo que puede ser Dani Gómez Negociamos Tres fichajes Hemos hecho solo en esta temporada Ahí lo habéis podido ver Tres fichajes, tío Solo tres Un poquito 22 y medio 25 25 Y todos contentos Hay una gran diferencia Pero ¿cómo que hay una gran diferencia? Pero ¿qué gran diferencia? Pero ¿qué gran diferencia? Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros Menos mal que guardo Menos mal que guardo Antes de negociar, tío Me ha rechazado Por dos millones y medio Pero es que ni siquiera He dado opción a negociar Es que ha rechazado directamente Me río, me río Porque Me río porque con este juego Hay que estar prevenido Ante todo Acepto Acepto 22 y medio Acepto 22 y medio Porque se pidió 25 Es que hay una gran diferencia Es que habría una gran diferencia Entre 25 y 22 y medio Claro Dos millones y medio Claro Claro Estamos hablando de más de 20 millones Y dos y medio Suponen una grandísima diferencia Claro, sí Bueno, acabado la primera vuelta El Barça ha ganado 18 y 19 ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que hacer Una segunda vuelta perfecta Y además Y dentro de esa segunda vuelta perfecta Incluimos evidentemente Ganar al Barça En el partido directo que tengamos Para ganar esta liga Porque si no El Barça Va a ganar otros 18 partidos En la segunda vuelta Al margen de lo que ocurra En nuestro enfrentamiento directo Y claro Si yo no gano Todos los míos Es imposible Que yo llegue con opciones A ese enfrentamiento directo que tengamos ¿Qué quiere decir esto? Que es bastante probable Que perdamos la liga ¿Por qué? Porque los suplentes no ganan partidos No hay que buscar más Explicaciones Rebuscadas ni nada No, no, no Es que no hay que rebuscar nada Es que Es que la explicación es muy simple Y todas la conocemos No sé qué va a pasar Pero Es casi imposible Que ganemos la liga Es casi imposible Que ganemos la liga ¿Tenemos mejor plantilla? ¿Queremos el mejor equipo? Sí Pero no vamos a ganar con eso No podemos ganar solo con eso Bueno, ganamos al Celta a 0-2 Rodrigo Y si no me equivoco Virgil Mandai Y ahora llega la Copa, claro Y ahora llega la Copa Y ya llegan equipos de primera Ya no es el Zaragoza Ya es el Español No sé si en casa No sé si fuera Ahora veremos Saco los suplentes en la Copa Ganarán los suplentes al Español en la Copa Que por cierto es fuera Que suelteran esta también Pues no lo sé ¿Ganarán los suplentes al Español? ¿Qué pasa si saco a los titulares? Que los suplentes tienen que jugar el siguiente Y ya me estás condicionando un partido de liga En el que es probable que no gane Lo de este año es curioso El Southampton se quiere llevar a Sergio López Por 10 millones Llévatelo Llévatelo No voy a tocar nada ahí Llévatelo ¿Quiere jugar militado contra el Español? Déjame mirar el calendario Vale Hay tiempo Para que los titulares Jueguen contra la Valencia también Y después hasta el ZF Yo toda semana entera Así que Joder cuántos partidos afuera tenemos, tío Pero bueno Es que Mirad el mes de enero El mes de enero hemos jugado Bueno, hemos jugado a la Supercopa La Supercopa no es relevante Pero hemos jugado fuera contra el Levante Fuera Zaragoza Fuera Celta Fuera Español Cuatro seguidos fuera Viene el Valencia Y después otros dos fuera Getafe Y Barça Y otro fuera contra el Porto Pero cuántos partidos fuera tenemos seguidos, tío Son tres aquí Más cuatro aquí son siete Más el de Valencia son ocho partidos En ocho partidos En una racha de ocho partidos Voy a jugar siete fuera Eso es una locura Pero qué locura es esta, Josep Pero qué locura es esta, tío De los próximos Bueno, no Ya estamos incluidos Ya estamos dentro de la racha, ¿no? Pero de esta racha De ocho partidos que tenemos ahora Siete son fuera En fin El equipo titular está Está casi perfecto Y es que Yo lo siento mucho por mi invitado Lo siento mucho por nuestro equipo suplente Pero Es que no No Es que no me veo No me veo No me veo con los suplentes No lo veo Es que no lo veo nada, claro Ganamos cero cuatro al español Con los suplentes que podría haber sido Pues un dos a uno Un dos cero Quizá habríamos ganado Cero uno Cero dos Quién sabe Pero Es más probable que hubiese perdido O que hubiese empatado E ido a penaltis Y perdido en penaltis Que al final es lo mismo En fin Ganamos al español Y ahí ven la clasificación El Barça sigue a dos puntos El Barça Si ha ganado 18 en la primera vuelta En la segunda va a ganar 17 mínimo 17 mínimo La cláusula de decisión de López pagada Ya lo sabía Y si quiere llevar a Kanté A ver Si quiere llevar a Kanté ¿Qué pasa con Kanté? Pasa que De Jong está lesionado Eso pasa Y no es poca cosa Pero bueno Más o menos De Jong se debería recuperar Ceballos tiene 87 de media Podría hacer una buena cobertura Venga vamos a negociar eso 130-100 Igual debería haber bajado el 130 Igual debería haber bajado un poco el 130 Vamos a avanzar Vamos a llegar al partido contra Valencia Sin jugarlo Sin simularlo Y ahí dejaremos el episodio de hoy Tenemos un par de mensajes Uno es de López Rendido Me gusta ese Y Ceballos qué Ceballos Puede ser que asuma más responsabilidad Si es que Kanté sale En el próximo episodio Porque este lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós